...pone todo su talento para mejorar al mundo a su alrededor y ha dedicado a la protección de todas las formas de vida, particularmente a los habitantes de la Tierra. Combatirá a sus enemigos con incansable determinación para mantener esta creencia. Cuatro millones de años atrás, la historia de Optimus Prime comienza con la era de oro del planeta Cybertron, una época en que los autobots se habían liberado de sus creadores, los Quintesons y la paz reinaba en el planeta. ¿Tienes una idea de lo que estaba yo hablando? Quiero entender que es una respuesta. Optimus Prime. Primus Prime. Caprices. 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 Plane. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por este Optimus Prime!